Oye, que lo que ahora vengo con Rango es el mayor... Domingo 15 de junio, Paraíso Solimar se revienta Con el más esperado en Donao, el mayor clásico Domingo 15, en Paraíso Solimar de Donao, Funko al Mayor La Ramba, La Verunta y El Fodón, con la animación de Anthony Quinn Un reventón lleno de frescura y dembow, con los dueños del género El mayor clásico, Paramba, y como invitados especiales, La Verunta y El Fodón Boletas a la venta en Fanage, de la Avenida Libertad 112, teléfono 829-793-0325 Otro evento, Nueva Yol Entertainment ¡Suscríbete! 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 Gracias.